Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Un terremoto de magnitud 6,0 sacude las aguas de Fiji, en el Pacífico Sur. Un terremoto de 6,0 en la escala de Richter sacudió en las últimas horas las aguas del archipiélago de Fiji, en el Pacífico Sur. Hasta el momento se han reportado daños materiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, localizó el sismo a una profundidad de 497 kilómetros bajo el lecho marino. La sacudida se registró a 694 kilómetros al suroeste de Vaini, en Tonga, y a 795 kilómetros al sur de la ciudad de Suba, capital de Fiji. El centro de alertas de tsunami del Pacífico hasta el momento no ha emitido alarma alguna por riesgo de ola gigante. Fiji y Tonga se encuentran en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas del planeta con mayor actividad sísmica, y donde se producen a diario sismos de diferentes intensidades. Esta es una noticia en desarrollo. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.